Esta es la noticia económica. El alza en los precios de los combustibles nuevamente cobra fuerzas. Este día se registran variaciones que van en detrimento de la economía de los hondureños. Expertos en el tema de los carburantes aseguran que Honduras sigue pagando los combustibles más caros de la región centroamericana. Pero tenemos aquí un sistema de adquisición de combustibles que no es transparente. Nos hace pagar aproximadamente de 4 a 6 lempiras más de lo que deberíamos de estar. Y no sabemos cuánto más porque no hay transparencia, porque no se publica la fórmula. Es que pasaron a litros sin ninguna justificación. Una estrategia y eso les permite mayores ganancias. Porque cuando se hace por litros, ustedes saben que un galón tiene 3.7854 litros. Entonces, cuando lo venden por litros, quedan unidades centésimas de centavos que acumuladas por millones de galones que se consumen en el país representan gruesas mayores ganancias que se quedan fuera del país sin pagar impuestos. No, claro, si nos afecta porque, imagínense, nosotros como taxistas nosotros pagamos una tarifa y con el incremento más al combustible a nosotros nos afecta enormemente porque ya gastamos más de lo que tenemos que gastar nosotros a diario. Consumidores y empresarios señalan que estos aumentos tienen un efecto directo en la economía de sus negocios y también en la economía familiar. Pero hay dos variables que sí nos están afectando, que es el costo fijo que tiene el gobierno y es el costo por el deslizamiento de la empira con el dólar. Esas son dos variables que realmente hacen que Honduras sea uno de los mayores precios a nivel de la Centroamérica. Mire, este consumo es malo para todos, para la economía, para todo el comercio, porque a movilizarse, el comercio se moviliza a través de vehículos combustibles y todo eso es perjudicial y dañino para uno. Imagínense que ya uno ya no se puede transportar, tiene que ser en bus ya, dejar estacionado su carro ya. La Comisión Administradora de Petróleo dio a conocer mediante un comunicado de prensa como habitualmente lo hace en la nueva estructura de precios que registra alzas que van desde los 18 centavos hasta los 66 centavos por litro para el GLP vehicular. Esto significa en más de 12 lempiras con 50 centavos el galón y casi un lempira para la gasolina superior. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Endurón les informo de Lerita. Esta fue la Noticia Económica.